Esta muestra de óleo sobre el lixo es un reportaje de lo que se ve y se siente, lo hace el artista al observar esas escenas cotidianas que se dan en la playa del Algarve portugués, captando cómo se relaciona la gente con la naturaleza. Una exploración pictórica y emocional a través del color, el movimiento y la luz, centrada en captar el estado de ánimo único en la escena, despojada de detalles innecesarios y dejando solo lo esencial. La responsable municipal de Cultura, Pilar Pintor, presenté la inauguración de la muestra, dio la enhorabuena al artista e invitó al público a visitarla en la sala de exposiciones del Centro Documental. La pintura, las técnicas y luego le da un toque muy personal, en este caso de vivencia, de un lugar en el que ella vive y que admira y al final en su contacto con la naturaleza y en este caso con el litoral. Es una exposición que he creado intentando transmitiros la emoción de la región del Algarve, he intentado expresar con mis cuadros esa luz y ese sentimiento que yo tengo cuando visito sus playas y sus paisajes. También en el salón principal de estas mismas dependencias municipales se puede disfrutar hasta el próximo 28 de febrero de otra exposición, la fotográfica de aves de la provincia de Cádiz de Ginés Pérez Soriano.